Baladares de Grau 6.50 presenta Este sábado 5 de marzo Grandioso retorno Y fue el de la orquesta más opcionada En todo chiquito No queremos ni que Internacional Matices Si es que tu corazón me hizo Si, Internacional Matices De Andi Naval Con todititos sus mix claveles Este sábado 5 de marzo Desde las 4 de la tarde en el local Baladares de Grau 6.50 Te esperamos